El aceite de ricino Es una bestialidad, es una bestialidad, una barbaridad La limonada pulgante no la pide nadie ya Como que esa limonada ya no sirve para nada Es lo mismo que un refresco de naranja o de ceba Y por eso, justamente, ya no es chicha ni limonada Eso digo yo Pero el agua de lo heches es un bálsamo eficaz Hoy la ciencia lo registra como muy perjudicial El agua de lo heches es muy mala Hombre, ¿qué me dices? Muy perjudicial Hoy la ciencia se adelanta, aunque es una barbaridad Es una bestialidad Es una bestialidad, una barbaridad El calor ya hace esta noche, sí que es una atrocidad Y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudad Eso es bueno y conveniente Mis sueños no se batean ¿Qué me dice usted? No hay nada mejor No lo sabía Pues si se acaba de descubrir, ahora es posible Lo que a usted se usa No lo sabía No, no hay nada más Hoy la ciencia se adelanta, aunque es una barbaridad Es una bestialidad Es una brutalidad Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad ¡Ay, qué maravilla! Uno ríe y otro llora De verdad Julián Señora Rita ¿Qué tienes? Llora Llorando la noche ¿Qué vas a pasar? ¿Qué quiere usted que haga? Soy hombre ¡Ay, qué maravilla! Yo soy señor Rita ¿Qué vas a dar yo? Esta noche mismo Lo voy a probar ¡Tiempo! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maldita sea la noche!